Cuca, estoy en la Rambla de Punta Carreta, que está realmente revolucionada. Sky Airlines llegó a Uruguay y están regalando pasajes, pero a roletes. Esto es maravilloso, está lleno de gente disfrutando y esperando para ganarse algún pasaje. Y estamos con una integrante del equipo de trabajo de Sky Airlines que nos va a contar sobre la aerolínea y también los va a invitar a participar. ¿Cómo estás, Catalina? Salvo y bienvenida. Un gusto recibirte. Es una revolución esto. Irrumpieron la mañana de Montevideo. Sí, desde las 9 de la mañana estamos acá. Vamos a estar hasta las 23 horas y estamos sorteando tickets cada 30 minutos a todos los destinos Sky que vamos a ofrecer desde Montevideo a toda Latinoamérica. ¿Cuáles son esos destinos? Ya me quiero ir agendando. Bueno, sí, los destinos que tenemos disponibles son Santiago, Lima, Cusco, Punta Cana, Cancún, Salvador de Bahía y Florianópolis. Ah, y Río. ¿Por qué llegar a Uruguay? ¿Por qué entendían que Uruguay era un buen destino y necesario para, de alguna manera, ponerlo en su esquema? Sí, bueno, siempre... Nosotros ya habíamos estado en Montevideo, en Uruguay, hace un tiempo y decidimos volver porque creemos que es súper importante conectar la región, conectar Latinoamérica y Montevideo es parte y queremos no solo conectar a los uruguayos, sino también conectar al resto de Latinoamérica con Montevideo, con Uruguay y eso. ¿El uruguayo es un público deseoso de viajar? ¿Le gusta conocer Latinoamérica? Sí, nosotros creemos que sí, queremos que sea así, queremos facilitarlo, queremos facilitarle ese viaje, queremos ofrecerle opciones a buen precio, a precios convenientes y nada, eso. Hablemos un poco de las características de ustedes como aerolínea, ¿qué ofrecen a los pasajeros? ¿Cuál crees que es el distintivo? Nuestro mayor distintivo, bueno, es que tenemos la flota más moderna de Sudamérica y también que ofrecemos precios, ofrecemos pasajes al precio que tú quieres. En el fondo tú eliges cómo quieres viajar, qué quieres agregar, si quieres o no, maleta o no, y eso va ajustando el precio y eso, y totalmente seguridad y la modernidad de la flota que es de primer nivel. Nos permiten que todos podamos viajar, ¿no? Porque también de alguna manera hacerlo a mi medida permite tener más chance de poder viajar. Claro, ese es nuestro objetivo, es que todos podamos volar, es que todos podamos conocer Montevideo, que todos podamos conocer Latinoamérica a un precio accesible. Y siempre para Uruguay tener más conectividad es una buena noticia. Totalmente, de hecho, muy pronto, o sea, ya pueden comprar los tickets en skyirline.com y ya los primeros vuelos van a salir el 2 de enero, así que no queda nada para que podamos volar ya todos juntos. Bueno, ya pueden todos entonces adquirir sus pasajes, pero también tener la oportunidad de ganarse alguno y venirse a esta fiesta acá en la Plaza Truvil. Invitemos a todos, ¿hasta qué hora están? ¿Dónde están? ¿Cómo hacer para participar? Quiero todos los datos para que nadie de la audiencia de desayuno se lo pierda. Dale, sí, mira, vamos a estar hoy hasta las 23 horas. Cada 30 minutos son los sorteos y vamos a tener además adicional actividades con algunos rostros, influencers, y ahí vamos a sumar más pasajes para regalar. Y además, si nos siguen en Skyirline Uruguay, en Instagram, también vamos a estar teniendo sorteos y dinámicas solamente en digital. Entonces, tienen doble oportunidad de ganar si vienen y participan por Instagram también. Yo estaba acá y vi una chica que se ganaba, creo que era un pasaje a Cancún. La alegría que tenía, así que pueden ser ustedes también los ganadores. Muchas gracias, un placer. Vengan todos aquí a la Plaza Truvil, no se lo pueden perder. Pasan por la Rambla y lo ven seguro porque hay una movida y mucha música. Me voy a seguir recallejeando, Cuca, creo que me voy a ir a Tres Cruces a ver cómo está la movida ahí, porque mucha gente se va para su pueblo, para su ciudad a reencontrarse con la familia esta Navidad, así que les voy a llevar novedades. Divina Maggie, nos vemos en un ratito nada más. Besos grandes.